Música Esta es una variedad de naranjiles que se llama cocona o dicen amazónica. Y resiste más a los insectos de la raíz. Reciénmente hace tres años que estoy siguiendo con abonos orgánicos que me vinieron a enseñar a hacer práctica con todo eso. Antes fumigaba todo, eso me enfermaba, me dolía la cabeza, no pasaba bien. Esta es la variedad Valora que estamos produciendo sin químicos. Como ven está muy sana y tiene un buen sabor también. Luego de la producción de la naranjilla en campo, nos encontramos en el colegio Huamaní, que es un colegio agroindustrial, donde los jóvenes tienen la oportunidad de transformar sus productos en productos ya elaborados para el consumo de su familia y también para la comercialización. Básicamente lo que están haciendo ellos es transformar la producción de la naranjilla que ya ha sido cultivada de una forma más limpia para llegar acá en el proceso de transformación y elaboración de las pulpas, de helados y otros productos más que pueden ser comercializados en los diferentes mercados. Los de helados se han hecho práctica y limpia, creo que ustedes no son más bien helados, muy bien. Aquí estamos primeramente en laboratorio que procesamos con la especialidad agroindustria de los alimentos. Y aquí procesamos así productos del campo. Y la primeramente lavamos y luego le cortamos así media parte, así por cuatro pedazos. Y luego le ponemos en la olla y ya le seguimos mezclando porque si no se quema. Yo tenía un sueño de cambiar como productor. Hemos decidido cambiar la producción de naranjilla que utilizamos con químico y ahora hemos utilizado orgánicamente. Y hemos tenido el resultado de la producción de naranjilla algo limpia. Entonces hoy en día hemos traído ese naranjilla limpia para procesarlas. Y además con el procesamiento de esto se puede vender un poco más caro y directo al consumidor. Nosotros pensamos cambiar a la comunidad que el futuro, que los hijos desarrollen económicamente propios con la participación de todos. Que puede nosotros mismos tener un trabajo digno, propios, producción con propia gente. Es muy importante recalcar la relación de trabajo que estamos teniendo aquí con los agricultores y con el colegio Guamaní. Ya que ellos, los productores, están sacando ya su naranjilla limpia y están entregándole al colegio una oportunidad para procesar sus alimentos de una forma más sana. Y estamos integrando a los jóvenes que después de salir del colegio no tienen oportunidad de trabajar, sino que ellos aquí ya tienen como una fuente de trabajo. Tenemos aquí al compañero suyo que también ya es un ex alumno del colegio y está trabajando aquí en elaboración de las pulpas. Realmente es una relación de confianza entre el productor, los estudiantes, los profesores y después próximamente también sería bueno que los consumidores vengan aquí para que ellos tengan una garantía de que esa naranjilla sea producida mucho mejor, mucho más sana y de mejor calidad.